Bueno, vamos a contarles en este primer informe que ya ha comenzado a desarrollarse el comicio en toda la República Argentina, específicamente en la provincia de Buenos Aires, que a lo largo de todo el día lo seguiremos informando minuto a minuto a través de nuestras cuentas de internet en www.elembudo.tv y por supuesto en nuestra cuenta de Twitter, arroba Tomi2430. Es una elección importante en el conurbano bonaerense, sobre todo para definir muchas de las cuestiones que vendrán de aquí en adelante, que tienen que ver con la situación política, por ejemplo, de los intendentes del Frente Renovador, muchos de ellos con aspiraciones de pelear candidaturas más allá de la intendencia a partir del proceso político que viene. La enorme duda que se centra sobre este comicio también es el resultado y la diferencia que se puede obtener entre uno y otro, entre el primero y el segundo. Eso va a ser clave, por eso nosotros en su momento lo denominamos el síndrome de los dos dígitos, porque teníamos la certeza que no era lo mismo o no va a ser lo mismo para la política de la Argentina que viene si hoy quien gana la elección en la provincia de Buenos Aires gana por una diferencia de más de 10 puntos. Esto me parece que va a marcar también, obviamente, una situación distinta a partir de esta noche y también, por supuesto, de esta semana, sobre todo por la ausencia de la presidenta de la nación, por la ausencia de Cristina Kirchner, que no ha dado ningún tipo de señal de cuándo puede llegar a ser su regreso. Por otra parte, en el ámbito regional de la primera sesión electoral hay que decir que hay elecciones disímiles, no es lo mismo lo que se juega, por ejemplo, el oficialismo de José C. Paz, alineado con el gobierno, que es lo que se juega, por un lado, o Joaquín de la Torre o Jesús Caliglino, que están cerca del Sergio Massa y del Frente Renovador. Para seguir con atención durante toda la jornada, la elección en el Distrito del Pilar, donde hay más de una lista del Frente Renovador, dos candidatos, por un lado el candidato del Intendente y por otro lado un candidato apoyado por el presidente del bloque de senadores, Jorge Donofrio. Así que yo les propongo que vayan siguiéndonos durante todo el día a través de las redes sociales, a través de nuestra página de internet, aquí en www.elembudo.tv, porque iremos contándoles las novedades y los datos que vayan surgiendo a partir de este día tan especial para la democracia de los argentinos.